¡Hola! ¿Qué tal a todos? Primero déjame presentarme, soy Francisco Icalhom y soy originario de Guatemala. Para mí es un enorme gusto saludar a la población de habla española alrededor del mundo. Hoy quiero invitarles a que me acompañe para ir a conocer un lindo lugar en los Estados Unidos de América. Este lugar se llama San Antonio, Texas. Los Estados Unidos de América es conformado por 50 estados. Su capital, o donde está el gobierno central, es en Washington, D.C., que se encuentra al noroeste del territorio americano. Un vuelo por Aerolínea Comercial de Guatemala, Houston, Texas, dura aproximadamente 3 horas. Un vuelo por Aerolínea Comercial de Guatemala. 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 Del aeropuerto para llegar al centro de la ciudad de San Antonio es realmente fácil, ya que existe un buen servicio de transporte público y taxis. Además, como es peculiar de estas ciudades, tiene una gran red de autopistas y carreteras muy amplias, por lo que casi es nulo el tráfico. Este es la ciudad de San Antonio, se encuentra entre la frontera de México y la capital tejana, Austin. Es por eso, es testigo de los pasos de nuestros hermanos que pasan aquí para buscar el sueño americano. Según la oficina del censo de los Estados Unidos, para el año 2016, San Antonio tiene una población aproximadamente de 1.493.000 habitantes. Su mayor economía son los servicios financieros, la existencia de grandes empresas industriales, la ganadería y el turismo. La mayoría de la población habla el idioma inglés y el español. El nombre antiguo de este lugar era Béjar y era habitado por diferentes pueblos nativos, como los papayas, apaches y cheroquis. Durante la llegada de los españoles, lo nominaron después como San Antonio de Béjar. Este lugar es muy visitado en todo momento del año. Una de las grandes atracciones es el paseo al río. Además de recorrer las históricas calles y avenidas a pie o en transporte, también se puede disfrutar del paseo de la ciudad recorriéndolo en lancha, porque esta es la pequeña Venecia de América, donde un río cruza toda la ciudad. Desde aquí se puede divisar la hermosura de esta ciudad. Además, este lugar ofrece mucha seguridad y tranquilidad. Esto permite pasear ya sea de día o de noche. Así se ve San Antonio de noche en un mes de diciembre. ¡Gracias! 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 Otra cosa muy interesante en esta metropoli es que las autoridades ofrecen una gran red de transportes públicos que conecta todos los lugares con la ciudad. Eso es muy bueno porque todos necesitamos un servicio. Otro icono del pueblo de San Antonio es la Torre de las Américas que está en el Parque Hemisferio. Tiene una altura de 176 metros. Sirve como centro de control y de observación. Además cualquier persona puede subir a ella para poder observar lo espectacular que es la ciudad. Además hay una red de restaurantes para poder comer y disfrutar de comidas tejanas en ese lugar. Este es el Centro NTNT. Es uno de los estadios emblemáticos de los Estados Unidos. Es interesante porque cambia de césped para cualquier evento y hasta la capacidad de personas que anglomera. Cuando es baloncesto entran 18,500 personas. Se reduce a 13,000 cuando es juego de hockey sobre hielo y cuando es fútbol y otros conciertos pueden entrar 19,000 personas. Es la casa de San Antonio por un equipo de baloncesto. Aquí han venido a jugar las selecciones de México y de Guatemala y otras selecciones. En cualquier lugar de Texas, por mencionar unos como Austin, Dallas, El Paso, Galveston, Houston o la tierra de Selena, Corpus Christi, puedes ver en común estos símbolos. La estrella solitaria, las botas, sombreros de los vaqueros y ganados con grandes cuernos enormes. Pero el icono que solo puedes ver aquí en San Antonio es esta figura, el Álamo. Este símbolo proviene de la fachada del lugar histórico de la Batalla del Álamo, lugar que marcó la historia de los texanos y el de dos países, México y Estados Unidos. Ahora, déjame contarles de forma resumida esta historia. Este lugar es muy amado por el pueblo de San Antonio, porque aquí derramaron sangre sus abuelos como presos de libertad. Este sitio fue construido por misioneros españoles en el año 1716, conjuntamente con pueblos indígenas Papapayas. Al independizar México de España, formó parte de ese país, pero los texanos buscaron independizarse de México. Al mismo tiempo, el miedo de los mexicanos era que se independizara Texas, y además los colonos anglosajones de Estados Unidos iban ocupando más, más y más territorio en el norte de México. La Revolución de Texas inició a principios de diciembre de 1835. 300 angloamericanos se dirigieron a San Antonio de Béjar y atacaron a los soldados mexicanos que cuidaban el Álamo. Ese grupo lograron ganar y advirtieron a los mexicanos que se retiraran y que no regresaran a pelear. La fuerza tejana creció ligeramente con la llegada de los refuerzos dirigidos por James Brogan y William Barrett Travis. Viendo todo esto, el comandante mexicano Antonio López de Santa Ana envió un ejército de 1500 soldados desde México hasta San Antonio, y en una madrugada del 6 de marzo de 1836 atacaron sin piedad a los texanos y anglosajones que se encontraban aquí en el Álamo, masacrándolos absolutamente a todos. Fallecieron sus líderes, Davis Croc y William Barrett Travis James Brogan, ahora que está enterrado aquí en la Catedral de San Fernando en San Antonio. Los texanos solo querían fundar una república y decían, la independencia es solo la separación absoluta de los mexicanos. Eso significaba, podían existir por sí solas o caer en manos de los Estados Unidos y formar parte de ello. Y eso es lo que pasó al final. Texas es de los Estados Unidos y ahora tan solo queda la frase, ¡Recuerda el Álamo! Cada lugar tiene su historia. Hoy descubrimos un poco sobre esta ciudad, y quién sabe, probablemente más adelante podamos conocerla de tu tierra. Soy Francisco Icaljón, soy parte de un pueblo nativo de Guatemala. En mi estancia en alguna ciudad de los Estados Unidos, grabé unas escenas en idiomas indígenas. Pocomchí y Kiché, quiero compartir con ustedes una de las anécdotas que experimenté cuando grabé en idioma indígena. Cuando estaba hablando en frente de la cámara en Pocomchí, mucha gente de diferentes nacionalidades y en unos casos reporteros de diferentes medios se acercaban a mí y me preguntaban, ¿Qué idioma es eso? Suena tan extraño. Y yo les respondía con pregunta, ¿Y tú? ¿Qué idioma crees que es? Algunos no asiáticos me decían, ¿Es japonés, verdad? ¿O filipino? Y algunos amantes de los idiomas, como yo, decían, este es un idioma diferente porque es fácil de detectar por el acento si es alemán, árabe, coreano, chino, hindú, japonés, portugués o español. Pero este idioma casi no podemos dar con ello. Finalmente les respondía, este idioma es un idioma maya de Guatemala. Déjame comentarle que en mi país hay 25 idiomas. 22 idiomas son mayas y el idioma oficial es el español. La mayoría de mis videos con fines educativos están en idioma indígena. Mi objetivo es llegar a la población nativa y también aprovechar los medios tecnológicos para fomentar mi cultura e idioma. Pero para ello es necesario hacerlo también en otros idiomas de gran alcance o magnitud como el español, el inglés. Muchas gracias por acompañarme. También le invito para que puedas suscribirse a mi canal de YouTube. Aparezco con mi nombre Francisco Icalhom y en Facebook me puedes encontrar como Francisco Icalhom. Con permiso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.